Mexamafia Blacker Gun Esto es México, mágico, trágico, ambiente sádico Esto es México, mi léxico, lógico, pa' unos tóxicos Rap clásico, del básico, al público ponen pánico Radioactividad en mi paladar, nada ecológico Esto es México, mágico, trágico, ambiente sádico Desaparecidos con químico por narcotráfico Tinte hemorrágico, tiñe en las calles del país Cannabis y amapola entre sembradios de maíz Peyotes de San Luis, Sonora, Bufo, Alvarios Michoacán y Guerrero, Mercacín, Estradivarius License, Tokio, Sicarios, la patente de Corzo Te pegan cinco al torso por lo que traes en el bolso Hattori, Han, soporto el filo más mortal Mexamafia, Blacker Gang, Chilpancingo, Criminal Esto es sublime en él, ni subliminal Rap explícito, la miel de un barrio loco marginal No me aruñe, carnal, ni le andé jugando al daddy Hay quien por un 3 de mar y acabó su chiquipari Escucha, buddy, tienes que cuidar bien la cresta El mex paga la cuenta, el cabrón que invita a la fiesta He acostumbrado a ser insano de una manera muy brusca Ya no soy marihuana y la gente de mí se asusta No por malo ni violento, bueno a menos que les conste Pero por las apariencias le ciegan la pura prose No son siquiera las 12, por eso estoy acostado Aunque me den las 3 AM, viviendo fantasmas al lado No me cago y los vivos dicen que son quien más espantan La realidad es dura y la vida, pero me encanta Jugaremos, muévete despacio, nos dieron luz verde Que si fallas nadie esperará por ti, por si te mueres Esto es México, mi léxico lógico pa' unos tóxicos Radioactividad en mi paladar, nada ecológico Esto es México, mágico, trágico, ambiente sádico Esto es México, mi léxico lógico pa' unos tóxicos Rap clásico, del básico al público pone pánico Radioactividad en mi paladar, nada ecológico Radioactividad Radioactividad en mi paladar, nada ecológico México es socialista por naturaleza Ha sobrevivido a sangreos, conquistas, guerras, sangre y ratas Prácticamente desde su fundación